Quiero darle un saludo muy especial a todos los docentes de la ciudad de Pereira. En este diálogo de saberes tenemos 11 eventos en simultánea. Agradecerles por el apoyo que me han venido brindando durante estos cuatro años de administración. Sin ninguna duda el sector que más implicó recursos, esfuerzos, fue el de la educación y así debe ser. Me siento muy orgulloso de nuestros logros en materia de jornada única, de becas para pepas, de educación superior y por supuesto de todos los recursos que hemos podido invertir en infraestructura educativa. Son más de 25 mil millones de pesos en mantenimiento, adecuación, reparación y demás en los diferentes colegios de la ciudad de Pereira. A toda la familia educativa de la ciudad de Pereira, mil gracias. Vamos a trabajar hasta el último día de nuestra administración para lograr esos cambios que Pereira siempre ha anhelado.